hola que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más de su bonito canal el recorrido ya en el otro vídeo ya no les alcance a grabar hasta las américas empezó a llover pero ahorita estamos aquí en la huerta ya les comenté para mi derecha queda la salida a pátzcuaro pero ahorita vamos vamos a ir acá hacia la izquierda estamos pasando aquí lo que es autos son chedragui atrás de mí está walmart y por aquí hay varias varios negocios de esta suburbia estado en carbón está a cabo san lucas que antes era cabo grill si no me equivoco ya venimos por aquí para que ustedes más o menos conozcan esta vez esta avenida sale directamente al monumento lazaro cárdenas sale directamente hacia allá entonces vamos a ir para allá para que ustedes lo conozcan ya saben si ustedes son nuevos al canal este canal se trata de recorrer las principales calles aquí de morelia suscriban se denme algún like déjenme algún comentario para que el señor youtube este lo recomienda más personas amigos espero les gusten estos vídeos y pues vamos a darle como digo estos días han estado pues están lloviosos pues no sé si hay huracán o no sé pero pues ya venimos aquí también no me acordaba que a la izquierda también está la noria está tacópolis si no me mal me equivoco abrimos aquí también por cosmos venimos aquí aquí si está tacópolis para ustedes un día vienen amigos pues ya saben aquí hay varios locales también de comer también aquí a mi derecha ahorita les digo más o menos por dónde es como por aquí si por aquí a mi derecha venden unas tortas saladas bien ricas también ya después un día si voy pasando en la bici ahora que compre el aparatito que me hace falta ya en la bici les voy a poder explicar un poquito mejor porque aquí se complica tantito en el carro hasta ahí vamos a llegar casi a lo que es CU venimos aquí por la coca ya nos agarró el semáforo pero ahí en esa esquina se ve de hecho ahí se ve el estadio creo que si lo alcanzan a ver a ver si ahorita lo alcanzan por ahí a ver ahí se ve la Volkswagen pero ahí en la mera esquina a mi derecha está el estadio el de CU y toda su ciudad universitaria para todas aquellas personas que se estén topando con este video sean ajenas al canal este video se trata de grabar las calles de Morelia vamos a ir recorriéndolas espero les guste y pues no va a ser algo convencional de lo mismo sino que vamos a ir recorriendo todas las calles de por aquí para que vean como es un Morelia un día a día normal y Gracias por ver el video. Ahí se alcanza a ver a la derecha del estadio, miren, ahí se ve, este es el estadio de Seú, y toda su ciudad universitaria. Este se me metió bien, fue este taxista. Creo que se le apagó el carro, creo que se me metió muy feo. Bueno, todo nos pasa, va. Bueno, seguimos con el video. También aquí delantito queda el panteón, el de aquí, el de Morelia. Aquí a lo más o menos de esta esquina, donde vamos a pasar el semáforo. Bueno, todavía nos falta. Pero a la derecha es donde queda el panteón, también por si no sabían. También está por aquí. Ven aquí a mi izquierda, también aquí es donde los domingos. Se ponen lo de los carros, toda la venta de carros. Les digo, se los repito, estos videos son para personas que no sean de Morelia o que hayan vivido aquí y ya tengan mucho tiempo de no venir. Entonces, para que más o menos vean cómo está la ciudad. Y para todas aquellas personas que nunca hayan venido aquí, pues más o menos sepan. Y si algún día vienen, pues más o menos sepan por dónde darle o así. Aquí a la izquierda está lo que es el lote de carros. Todos los domingos se ponen allá a vender los carros. Desde temprano ya en la tarde. Ya se van en la tardinita. La izquierda está lo que es el lote de carros. Ya está saliendo el solecito, qué bueno. Así nos fue el video tan triste. No, nos ha tocado días nublados. Así es esto. De todas las maneras se ve bonito aquí Morelia. No me alcancé a pasar otra vez. Ay, este semáforo tarda mucho. Mucho, mucho que tarda. Ahí se ve el pantilón. Miren ahí en la mera esquina. Ahí es donde está el pantilón civil municipal de Morelia. Ahí se ve. Y aquí a la izquierda está lo que es el lote de carros. Como les decía. Una parte estuvo bien. Ya les expliqué un poco más. Están aquí a mi derecha. También pueden salir hacia... También pues es todo Seú. Y de aquí salen ahí por el... Más o menos si quieren ir al parque... Al zoológico, perdón. De aquí de Morelia. Esta avenida también. Tengo otro video que vengo de allá de... Ese vengo... Lo empiezo desde lo que son este... No se me ocurre el nombre. El acueducto, perdón. Paso por el acueducto. Las Tarascas. Paso por toda la avenida Madero. Y termino ahí en... En lo que es la... La Lázaro Cárdenas. Y les digo... Perdón, en el monumento a Lázaro Cárdenas. Y les digo que toda esta avenida es... Para irse... Rumo a Patos Cuarolibre. Ahorita voy hacia el monumento. Pero si van este... Si es para atrás. Se van directamente hacia Patos Cuarolibre. También para los que no sepan. Por ahí les dejo ese dato. Y también pueden ir a ver el otro video. Que les comento para que conozcan el acueducto. Es muy bonito. Es muy representativo aquí también de Morelia. También ya casi vamos a llegar allá a lo que es el monumento. La Lázaro Cárdenas. Vamos a ver este camarada. Y no... No se pasa amigos como ven. Otro. No, la gente ves como que lleva prisa. Así es un poquito caótica Morelia. Pero es porque... Es lunes y todos entran a la escuela. Al trabajo. Ya saben, ya van tarde. Y así es Morelia. No es muy grande. Pero sí ya se está... De repente en algunos lugares sí ya... Hay mucho tráfico. Lo tenemos también pasando ese rosita que se ve ahí. Y aquí es el Palacio de Justicia. También para que lo conozcan. Que queda bien cerquita ahí del monumento. También de ahí ya se va a alcanzar a ver el monumento. Este que tenemos aquí en la izquierda. Es el Palacio de Justicia. Es el Palacio de Justicia José María Morelos. Tiene un color bien característico. Rosita. Y aquí, miren, ya se ve el monumento. Bueno amigos, pues este fue otro pequeño video. De la huerta al monumento para que lo conozcan. Espero les haya gustado. Les dejo este video hasta aquí. Ya saben, si les gusta este contenido déjenme un comentario. Déjenme algún like. Suscríbanse. Compartan el video para que el señor YouTube lo recomienda más. ¡Suscríbete al canal!